El grupo ganador de esta noche El grupo ganador del concurso Solo Rosmic Yo se paso uno de los mejores eventos hace años El grupo ganador es el grupo Dharma Venidos, están los espectadores a la relación de 3 temas propios 390 para el centro de la noche 200 para el centro de la noche Amelie Tata, Léonica, Jeter Y también, Léonica, Jeter Y también, Léonica, Jeter Y las invitaciones para este grupo Son Líos de la Pobre Pues bueno, hay dos premios más, es para el mejor tema propio y los mejores músicos, pero eso bueno, se va a tener que leer más profundamente, se va a tener que hacer un estudio eso. Estas visitadas se van a dar por radio, por el programa suborgatino. Ya, ¿y cuándo? ¿Cuándo recoges? El lunes, ¿no? ¿El lunes? O espérate un rato para que se osocupen un poco y te lo lleno, ¿ya? O sea, para poner en los integrantes, ¿ya? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Quiénes? ¿El documento? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? Ah, una pose para la grabación. ¿Qué es lo que se hace? Ah, una pose para la grabación. Ah, una pose para la grabación. Ah, una pose para la grabación. Ah, una pose para la grabación.